Ya Miami cambió, ya Miami no es el mismo de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Esto es un nuevo Miami. Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami. En la era, la era, ya ustedes saben bien, la era Biden, la era del COVID-19 y la era de las caravanas. Sí, porque Miami cambió, Miami cambió, ya Miami no es el mismo de antes. Este es el nuevo Miami, esta es la nueva normalidad. Ahora le explico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual a la hora que usted esté mirando este video, lo importante es que lo mire, que se suscriba, que active la campanita, para que le lleguen las notificaciones. Y... Aquí está, aquí está, aquí está. El cubano invicto, alias Roberto García Cabreja. Oye mi hermano, gracias por unirte al canal, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ok mi hermano, gracias, gracias por unirte al canal, ok. Si usted también quiere aparecer como Roberto García Cabreja, alias el invicto cubano, ya, usted tiene que hacer, únase, aquí abajito está, aquí abajito está, y le dice únete, no sé qué cosa, no sé qué cosa en inglés, hágalo ahí, y usted aparecerá aquí como Roberto García Cabreja, alias el invicto cubano. Ok, nada. Vamos a lo que venimos, que esto se pone bueno. Ay Dios mío, vamos a ver cómo empezamos. Vamos a empezar porque, darle, darle, darle las gracias, darle las gracias, darle las gracias y las felicitaciones al hermano Santo Suárez. El hermano Santo Suárez, como él nos explicó ayer en la directa, increpó al periodista Daniel Benítez, Daniel Benítez, uno más de los mentirosos, de los oportunistas, de los vividores de Miami, ¿me entiendes? Lo increpó, le cuestionó, ¿por qué no estaban hablando de algo novedoso que está pasando en Miami, que es todos los meses tenemos una caravana en Miami pidiendo por el levantamiento del embarco? Todos los meses, llevamos 11 meses en esta gracia de pedir por el levantamiento del embarco, y cada vez hemos sido más populares. Pero esta gente, esta gente que viven de la mentira, de la falsedad, como Daniel Benítez, Roberto García Cabreja, Roberto, que no cabreja, Roberto, Roberto, el periodista de ustedes saben que a mí me gusta, todos los periodistas de Miami, todos, la gran mayoría de los periodistas de Miami viven de la mentira, de la falsedad, del engaño, de alimentar el odio en Miami. Y este muchacho, ayer, el hermano Santo Suárez, lo increpó, lo increpó, le dijo un tongón de cosas, le dijo todo lo que le dio la gana, y eso es lo nuevo, eso es lo que va a pasar a partir de ahora. Ya Miami cambió, ya Miami no es el mismo, lo vimos también los otros días con Otahola, en el pleno estadio le dijeron, vete a gritar pa'l latino, vete a gritar pa'l latino, porque ya la gente está cansada de tanta mentira, de tanta falsedad. Es cierto de que en Cuba hay 10 millones de problemas para resolver, pero Miami tiene 27 millones de problemas también para resolver, y el primero que tenemos que resolver es la falsedad y la mentira, porque supuestamente vivimos en una sociedad libre, en el mejor país del mundo, sí, 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 pero eso es en Estados Unidos, no es Miami. Miami yo no sé a qué país pertenece. Miami pertenece a la República, a la República Mentirosa de Miami, a la República Estafadora de Miami, a la República Violadora de Miami, a la República Asesina de Miami, a la República, no sé, toda la mierda, a eso pese la República de Miami, toda la mierda, todos los adjetivos mierda acá en el mundo. Usted se lo pone atrás de Miami y está bien. Y ten cuidado, no se quede corto. Y ten cuidado, no se quede corto. Y por eso mi aplauso para mi hermano Santo Suárez por encreparlo. Y eso es lo que va a pasar a partir de ahora. Estos son los nuevos Miami, donde hay nuevas personas que ya están cansadas. Y el hermano Santo Suárez, usted lo puede decir lo que usted quiera, pero de comunista y defensor de la revolución, y eso, eso no lo es. Pero es que está cansado. Está cansado, se ha dado cuenta. O sea, antes había un monopolio de la información. Ya no hay un monopolio de la información. Ahora hay muchísima gente dando información, dando su punto de vista, y cada cual escucha lo que más le conviene. Donde está, donde cree que está la verdad. Donde cree, no es que sea la verdad, pero es donde cree que está la verdad. Donde se le explica, donde se le dice, donde la gente entiende con mayor claridad. Y poco a poco hemos ido ganando un espacio. Y todos estos falsos, mentirosos, los vamos a ir dichabando poco a poco. Los vamos a ir dichabando poco a poco. Ahora, quiero pasar, quiero pasar a Alain Paparazzi. El nuevo posadacarriles de las redes sociales, o mejor dicho, de internet. ¿Por qué le digo esto? Porque él es el que saca este reportaje. Es el que saca el reportaje este de la, cuando el hermano Santos Suárez encrepa a Daniel Benítez, en un restaurante, en la calle, no sé de dónde fui exactamente. Y tú sabes, el que saca el reportaje. Si él lo saca como una noticia, no hay problema. ¿Sabes? Yo no voy a atacar al mensajero. Yo no voy a atacar al mensajero. Pero él se vuelve parte de la noticia y se vuelve el promotor de una lucha. Él dice que él es un anticomunista y él va a luchar anticomunismo. Y toda esa porquería que estamos aburridos y cansados de escuchar de Miami. En Miami. Pero a este muchacho, desde Panamá, desde Panamá, dice que va a ser el castigador de Díaz-Canel. Imagínense usted que a este muchachito le pusieron una policía en la puerta de su casa, sin que le dijera nada, la policía no se metió con él. Según tengo entendido, según sus propias declaraciones. Y cogió un avión y se fue. Usted se imagina si le hubieran sacado las uñas. Estuviera trabajando fuera, fuera el primer cederista revolucionario y fidelista de la patria. Nada más le pusieron una patrulla fuera de su casa. No sé si está bien o está mal. Yo no voy a acuertarme en esa situación. Ahí solamente demuestra el valor de todas estas personas. Este es el valor de estos anticomunistas. Pero ellos no. Yo los entiendo a ellos. Ellos están creando contenido. Ellos están exacerbando el odio y eso. Y como saben que eso vende mucho en Miami, eso gusta mucho en Miami. Los cobardes de Miami, los cobardes de Miami le gusta mucho ver al tipo que se hace duro, el tipo que se hace fuerte, pero que en su vida nunca ha demostrado ni su dureza ni su fortaleza. Son fuertes de lengua porque ninguno de ellos ni tan siquiera ha tenido nada que ver con la policía cubana ni con la seguridad del Estado, nunca estaba metido en una cárcel, ni nada por el estilo. Ni el más popularcito de ellos, no el más popularcito, sino el más relevante de ellos. Lo máximo que estuvo fue en una estación de policía, que es el Cabo Malanga. El Cabo Malanga no tiene un delito en su vida de delito contra la seguridad del Estado. Nada, no lo tiene. Es decir, él pudo haber estado en varias estaciones de policía, en calabocitos hay estaciones de policía, que no dejan de ser, yo he estado ahí también, no dejan de ser deprimente, pero no más, como todos los calabozos. Yo he estado en muchos calabozos en diferentes lugares y es una mierda igual donde quiera que te metas. Ya te digo. Y es el único de ellos, pero el Otahola, el Chucho del Chucho, el mismo Paparapinga este, el, ¿quién más te puedo decir? El de España, el otro, el Fuertezón. Ninguno de ellos ha pasado ni por un calabozos. Pero no, no, todos son luchadores anticomunistas que van a acabar con la dictadura de Miami desde una plataforma de Internet. Yo llevo mucho más años que toda esa gente, de todos ellos, de toda esa gente que yo mencioné, yo llevo probablemente más años que todos ellos en esta ciudad. Y los he visto morirse. No en prisiones, no en Cuba. Yo he visto a todos los liberadores de Cuba, de la radio y la televisión de Miami, los he visto morirse de viejito. El más reciente era el, no sé, el último presidente que tuvo Cuba en el exilio, Pérez Roura, se murió de viejito. El otro, todos ellos, todos, todos, el otro lamentable, este comediante muy bueno, que a mí me gustaba muchísimo, se murió aquí, enfermo aquí. Y así se van a morir, se han muerto muchísimos de los libertadores, de los anticomunistas, de los anticastristas de Miami, de la radio y la televisión. Todos se han muerto de viejitos o de enfermedad en Miami. Yo no sé si yo tenga, no saben, yo no quiero decir la muerte ni nada, yo soy más viejo que muchos, que todos, yo soy más viejo que todos ellos que mencioné. Probablemente ellos me vean morir a mí. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes, que son muchos más jóvenes que yo y muchos más jóvenes que ellos, los verán a ellos morirse de viejitos en esta ciudad, sin dientes, en lucha, en la batalla de ellos anticomunistas. De eso, ponle el cuño. Yo los he visto morir. Y gente más valiente y más, no sé si valiente o la misma mierda que toda esta gente, que el paparapinga este, que el IEC, que el Otra Ola, que el artista este que vive en España, la familia Pérez y todo. Todo esto es como mierda, todo esto es como mierda. Los veremos morirse de viejitos haciendo denuncias en las redes sociales o no sé, cuando aquí a 20 años, que es lo que habrá. Que ellos estarán allí. ¡El comunismo! Ya Fidel y Raúl y Díaz Canez llevan 18 mil años de muerte. Y esta gente, ¡Abajo la anticatrita! Y como tú los ves, como tú los ves todavía, algunos de estos abuelitos cubanos, estos abuelitos cubanos, que se fueron de Cuba sin que nadie le diera un empujón solamente, no les gustaba el sistema, lo dejaron todo allí y se fueron echando. Y tú los ves que todavía andan, que a mí me da una gracia que a ver que hablan. Ustedes están derrotados. Ustedes están derrotados. Porque llevan 60 años con el poder del imperio más grande del mundo, apoyándolo. Y ustedes no han logrado nada. Se van a morir sin comerse el puerquito, sin comerse el congrisito, sin tomarse el agua con azúcar. Se van a morir de eso. Porque han echado una lucha equivocada. Han apoyado lo peor para su pueblo. Y han perdido, en caso de que hayan tenido en algún momento la razón, han perdido su propio pueblo. Porque tú no puedes, tú no puedes querer liberar un pueblo, ni apoyar un pueblo pidiendo hambre, pidiendo bomba, pidiendo esas cosas. Eso no se puede hacer. Eso, el libro, eso está contraindicado en el libro. En el libro de cómo se hacen las cosas, eso no se hace. Por eso perdieron a su pueblo. Eso es en caso de que ustedes han tenido alguna razón, que no lo creo. Y lo digo mil veces, en Cuba hay un tongón de mierda que hay que cambiar, hay que hacer un tongón de cambios en Cuba. Pero ustedes lo perdieron todo, porque ustedes ya no querían cambio. Ustedes lo que querían era destrucción total. En su odio, en su rencor, en su envidia, en su trastorno mental. Ustedes lo que querían era bomba nuclear. Acabar con todo. Mientras ustedes están aquí, todos ustedes, todos ustedes, esos anticastristas, anticomunistas, antifidelistas, antiyazcanel, yazcanelzingado, todas esas comederas de mierda que ustedes comen diariamente, están aquí llamando bueno. Y pidiéndole al pueblo cubano que se tire para la calle. Cuando ustedes aquí tienen miedo a tirarse para la calle, aquí nos tienen clavados. El gobierno de los Estados Unidos, el condado de Miami-Dade, el estado de la Florida, nos tienen clavados con impuestos, seguros altos, seguro de vivienda, seguro de vida, seguro de casa, nos tienen impuestos en las carreteras, en los precios. Y aquí nadie sale a la calle. Nadie sale a protestar. Ustedes, pidiéndole, pidiendo que vayan a protestar a Cuba. No jodas, aquí estos son muy cobardes. ¿No sabe qué? El seguro social y el crédito nos tiene clavados. El seguro social no, el crédito, el crédito nos tiene clavados. En los centros de trabajo nos tienen clavados. En donde quiera, en donde quiera nos tienen clavados. Y ustedes no salen a protestar aquí. Ah, pero si le piden a los cubanos que salgan a protestar. Ustedes son muy cobardes. Por eso están derrotados, están derrotados todos. Y en el nuevo Miami, a todos estos descarados, vividores, oportunistas, y sinvergüenza, les vamos a ir para arriba y los vamos a increpar. Ustedes dicen, como mismo ustedes viven que sí, los venezolanos, así les vamos a hacer. Les vamos a decir de descarado para adelante cuando nos choquemos por la calle. Y los vamos a firmar y los vamos a poner en público para que ustedes vean. Porque ustedes lo que son es unos descarados todos, unos oportunistas, unos vividores, que lo que han hecho es sembrar un pueblo, una ciudadanía llena de odio por su propio pueblo y su propia familia. Es inconcebible que la propia 1-1 de su propia familia le pida a su propia familia que si no se tira para la calle no le va a mandar 10 dólares. Eso es inconcebible. Ustedes están perdidos, ustedes están derrotados, están destinados al fracaso. Eso no se hace. En el libro, el libro lo dice claro. No se hace eso, no se hace eso, no se hace eso. Y aquí se ha hecho todo lo que no se debe hacer. Han destinado al fracaso. No porque aquellos sean muy inteligentes, ni muy cabrones, ni los mejores del mundo, ni todas esas miles de cosas. No, no, no. Es que ustedes lo han hecho mal todos. Es muy fácil ganarle. Nada más con presentar las pruebas a ustedes. Miren lo que esta gente quieren para ustedes. Miren lo que esta gente hace. Miren esto. Y ahora llegó el nuevo posada carril de las redes sociales, el Alán, el paparazzi. Le pararon por tres días un carro policía en la puerta de su casa, recogió los matrules, su esposa, cree que no estaba embarazada con su niño, y dijo, voy echando que aquí no hay quien viva. Tú te imaginas si le llegan a meter dos o tres bastonazos por la cabeza. Allá no necesitan tocarte, no necesitan tocarte. Tres días que te pongan un carro patrullero en la puerta de la casa, y usted dice, o me voy en bals, en avión, o en chalupa, o en lo que sea, porque cubano guapo, hace mucho rato que no hay. Hace mucho rato que esa gente no nacen en Cuba. Nos vemos, caballeros, a las dos y media, como siempre, que esta gente está destinada a fracasos. ¿Ok? Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.